Música 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 No sé si nos quedamos, es lo que llegaste, para que llames, ahora sin ti no voy a ninguna parte. Es una hermosita que no quiero amarte, y yo dije que por todas las amarte, que quieren tus ojos, tus labores, tu piel, que nunca se acabe esa luna. Nosotros somos la copa y el rico, y yo vamos juntos desde que nos vino, subimos, pagamos, cerramos, venimos. Estoy contigo, y yo, todo me salve en el corazón, somos dos una costada, que amamos la noche bailando mancha, la gente entiende que hay cosas pasadas. Y es que tú quiero ver con todo la sangre, mi amor, solo quiero estar ¡Hey! 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 ¡Hey!